ni este ni el vídeo anterior de noticias estaban planeados quiero decir el viernes fue el pokémon direct y al viernes me enteré de lo de fin a partir de verme y decidí hacer un vídeo de recopilación con las dos noticias pero ni éste ni el anterior estaban planeados así que todo lo que comenté en el vídeo de por qué no subo vídeos sigue en vigor voy a subir las dos partes de ese unboxing y puede que alguno más mientras termino los otros vídeos así que dejaré el vídeo en las pantallas finales y el control fijado para que podréis ir a ver ese vídeo en concreto así que dicho lo cual y siendo este un canal dedicado a personas con problemas de visión me parece que es muy importante comentar hasta qué punto una persona como yo con un mirado de discapacidad puede jugar a pokémon una persona con mirado de discapacidad puede ir a ver un vídeo en youtube sobre los pokémon confirmados y de hecho de ahí viene el comentario de hoy porque anoche estaba con el móvil y vi un montón de noticias sobre los de los de los de los de los de los del juego de la fantasía 7 vale ahora mismo eso no es relevante y luego abre un vídeo de los pokémon confirmados en leyendas de arceus que como sabéis llega hasta la octava generación aunque el juego sucede en si no muy bien en este caso la youtube las youtubers dijeron en el vídeo vamos a dejar un momento unos segundos con música para que vosotros tengáis tiempo de ver de equipo que se trata y yo le dejé un comentario diciendo es algo así como hola me encantan vuestros vídeos dejad que os de un pequeño consejo decir en voz alta los nombres de los pokémon confirmados porque puede haber personas un problema de visión a las que les interese saber esto yo pregunto qué problema hay en que yo deje este comentario puede ser que sea la única persona con problemas de visión que está viendo ese vídeo que puede ser que no yo pregunto qué problema hay en que una persona con problemas de visión quiera ver un vídeo de que pokémon hay confirmados para leyendas de arceus a ver voy a cronometrar pero mientras vosotros porque mientras hago el vídeo de un poesía voy a decir al azar cuatro nombres de pokémon que es lo primero que se me ocurra quiero que cronometréis vosotros cuánto tiempo dado el de hacer los nombres y si vosotros consideráis que decir hemos faltan los nombres de los pokémon como digo cuatro nombres al azar no tienen por qué ser confirmados son nombres al azar que se me ocurra digo cuatro nombres de pokémon y esto no hay que imaginar el pokémon de acuerdo venga uno dos tres pikachu charmander osagor osagor sin la queen vale he dejado un momento entre nombre y nombre para que vosotros os imaginares el pokémon pues bien creo que esto mismo es lo que hace lo que hacen los chicas en este vídeo en concreto yo pregunto yo pregunto ¿qué problema hay? ¿cuánto tardas en hacerlo? es mucho trabajo hay mucha gente como yo que poder agradecer pero claro aquí viene la cuestión y el comentario que me han dejado ¿como alguien como tú ha llegado a este vídeo? por supuesto escrito antes sin ofender ¿de acuerdo? no hay problema no hay problema yo pregunto ¿qué problema hay? en que una persona por ejemplo yo que creo que tengo ochenta y tanto por ciento de discapacidad en física que también tengo aunque no lo veáis ahora porque estoy aquí sentada haciendo un vídeo y visual no sé cuánto tanto por ciento tengo de visión ni me importa pero pero yo solita he ido y he vuelto del instituto bueno he ido y me llevaron mis padres porque bueno otras razones yo volvía del instituto en autobús yo sola el bus braille estaba aquí al lado pero me envolvía del otro instituto que estaba a tomar por el culo de aquí más de una vez me pasé de parada pero yo creo que tiene mérito volver del instituto en autobús sola tiene mérito ir hasta el plenilónio sola en taxi ir al game del plenilónio y volver a arriba a coger el taxi tengo casi 30 años puedo ir al cine en mi barrio sola con esto no estoy alargando quiero decir que hay muchas cosas que puedo hacer sola puedo jugar a videojuegos a mi manera tengo que acercar mucho para poder leer lo que pone seguramente en los cuatro gameplays que tengo subidos bueno el de Ghost of Tsushima al cual no puedo continuar porque hay una tengo que pensar sigilosamente por un sitio y no puedo o en el video de Pokémon muchas veces aunque intento que no se lea yo salgo porque tengo que acercarme para poder leer lo que pone bien bien gracias al de Switch yo he podido jugar a Pokémon Let's go a Pokémon escudo y a Pokémon mundo misterioso gracias a la Switch he podido jugar a Digimon con Ciderazleu gracias a la Switch he podido jugar a muchas cosas y he podido jugar a Pokémon en la Nintendo 3DS si lo queréis en cuanto en fin puedo intentar mostrar como juego a la 3DS puedo intentar grabar un pequeño clip aparte de este video mostrando los aparatos que tengo en este caso el aparato que tengo para poder jugar una lupa conectada a la televisión la que está entre mi la de la de donde podía ver las letras o sea lo que ponían los niveles todos los la de y con esto podía jugar y por memoria si me aprendo 1 2 3 4 el primer pasaje rápido Segundo piso del agua refugio y por ejemplo rayo hielo Si yo sé el orden, no hay ningún problema. Por ejemplo, el color amarillo azul, no lo pude jugar. ¿Soul Silver? Sí. Gracias a un amigo. Gracias a los aparatos. Gracias a mi memoria. Este video me está quedando bastante largo. Pero creo que es importante que discutamos entre todos este hecho. Así que este video durará lo que tenga que durar. 10, 20 o 30 minutos. En cualquier caso, solamente quería comentar ese hecho y preguntaros vuestra opinión. Acerca de este tema. Una persona con problemas de visión. Tiene todo el derecho a poder jugar a Pokémon y a ver videos en YouTube sobre su tema favorito. Puede ser Pokémon o puede ser cualquier otra cosa. De acuerdo, solo quiero comentar. Haceros pensar. Acerca de este tema. No da igual el clave de discapacidad. No da igual el clave de discapacidad. No da igual el clave de la buena. No da igual el clave de creo es nuestra familia. No da igual el clave de hoy. Y no, solo me solo voy a Saltar No. He conocido gente de todo tipo, tanto físicas como psicológicas discapacidades. Todas esas personas, todas esas personas tienen todo el derecho a poder jugar al videojuego que quieran dentro de sus posibilidades y todo el derecho a ver videos en Youtube y a dejar un comentario pidiendo, por favor, que sus de tus favoritas, por decirlo así, comenten en voz alta de los nombres de los Pokémon porque voy a ver una persona con problemas de visión que quiera saber los Pokémon confirmados para Leyenda de Azeus. Y ahora con esa reflexión tan larga, todas las cuestiones que he comentado, voy a dejarlo por aquí. Por favor, decidme en los comentarios que pensáis acerca de esto. He intentado ser objetiva, pero claro, yo tengo problemas de visión. así que no puedo ser objetiva hablando de un tema que me toca tan de cerca. Y ahora me voy a despedir. Por favor, me gustaría saber en los comentarios vuestras opiniones acerca de esto. Yo lo digo de buen rayo, el problema es la desinformación. Personas que ven bien no pueden imaginarse cómo es no ver como ellos. o eres ciego o ver bien. La gente que ni uno ni otro está en el limbo. Y eso creo que hay que pensarlo. Y como este canal lo empecé para gente con problemas de visión, creo que es muy importante que comente estas cosas en mi punto de vista. Pero imaginaos cuánta gente puede haber que tenga problemas similares y que quieran ver en YouTube un video sobre lo que sea. Y pida por favor, a las youtubers en este caso, si ellas me hubieran respondido, pero no. Una persona que no entiende, que no sabe nada al respecto, me pregunta que por qué estoy en ese video. Que como llegaba a ir. En fin, con esto sí que me despido hasta el próximo video. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, sobre todo por lo que he comentado. Soy... Soy... Iron... Kerrigan. Un saludo. Un saludo.